El subdirector académico del Instituto Tecnológico de Tuxepé, Julián Curimar, señaló que basándose en estadísticas que tienen, han detectado que de manera general, alrededor de un 50% de los que inician una carrera en esta institución no logran concluirla por tres factores importantes. Los porcentajes de eficiencia de egreso en nuestro país no son muy alentadores. Nosotros andamos manejando por ahí del 48-50% a nivel general como institución. O sea, que sí se quedan en el camino una cantidad considerable de estudiantes. Uno que es el más, podríamos decir, directo podría ser el grado de dificultad que conlleva la carrera misma. O sea, a mí nunca me ha gustado hablar de carreras fáciles o carreras difíciles, pero creo que dada nuestra preparación, nuestra cultura y en general nuestro interés, luego por las matemáticas y la física, las ingenierías sí tienen mayores índices de deserción. ¿Cómo vienen nuestros estudiantes? Honestamente, no sé si esto significa una crítica, pero bueno, nuestro sistema educativo tiene ciertas deficiencias. Los estudiantes que vienen de las prepas presentan serias dificultades en cuanto a su nivel de conocimiento. No es nada más física, matemáticas. También es hasta el mismo español, escribir, expresarse correctamente. Y los procesos de adquisición de conocimiento, los cognitivos. Es difícil para un estudiante los términos de análisis, de síntesis, de abstracción económico. Es bien, bien, bien frecuente el económico. Muchos deciden dejarla de estudiar porque tienen que trabajar, porque ya no les alcanza, porque sus familias ya no los pueden apoyar, porque la situación económica en la familia está crítica y ya no pueden más. Entonces, sí se ven la necesidad de desertar. Cuando les preguntamos, porque nos comentan eso, nos dicen que tengo que trabajar, ya no puedo, no hay quien me apoye. A pesar de que hay becas, luego las becas no son suficientes para todos, ni les cubren todas sus necesidades. Este problema se ve en los primeros semestres de la carrera, situación que les preocupa como institución. Sin embargo, puntualizó que en los últimos años han visto un incremento en el número de aspirantes. Hemos tenido un incremento en los últimos periodos en cuanto al número de estudiantes que ingresan. Hace todavía cuatro años eran por ahí en promedio de 500 los muchachos que entraban. Ahorita andamos por ahí de los 700 o más, bueno, en el último año. Ahorita en 2019 pues estamos en el proceso de selección. Estamos otorgando las fichas y viene pues el proceso. La mayoría de los estudiantes que acuden actualmente al Tecnológico de Tuxepet son de este municipio y de municipios del Estado de Oaxaca y han disminuido los estudiantes oriundos de municipios veracruzanos. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.